Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo al canal de la Canecería de Ramón. Lo que vamos a hacer hoy es un vídeo de cómo armamos un mostrador o una vitrina por la mañana temprano. Como vemos es de noche, son las 7 de la mañana y vamos a empezar a ir colocando las bandejitas y el producto que vamos a ir metiendo en toda la vitrina de la carne. Vale, pues mientras los compañeros van organizando la parte de lo que es el ave, por aquí vamos poniendo cosas y nosotros ya venimos aquí y empezamos a montar la parte que corresponde a todo el cerdo. Lo primero que hacemos es una panceta cuadro, arraba de estas pelotas caseras que hacemos con nosotros para dos días caseras. Y demás. Bien. Lo primero es el globo. Lo primero es el globo. Lo fresco. 2… 2… … 2… …. 2… 1… 2… Vale, a continuación, el embalador de jamón, todo directamente a la línea, buscando cerrar huecos, dos compras, una lavadilla, una lavadilla, una tapa de jamón, y vamos cerrando huecos por aquí, es por aquí. Vale, pues ahora viene la parte del cordero, nosotros plastificamos, pero, ojo, estiramos bien para que no se vea ninguna arruga. Empezamos a tapar el cordero, una carruquilla, un corte de cordero, bueno, agarramos el cordero y luego ponemos el entrecote. Y empezamos ya a armar la ternera, aunque aquí hay unos huecos. Esta es la contra de ternera que sí que plastificamos para que no se reseque. Montaremos también unas bandejitas de chuletillas de riñonada. Bueno, y esa bandejita que acabamos de cortar, bien ordenada, empezamos por ahí, y aquí, en este hueco, pondremos los osobucos de ternera, que está una cosa muy vistosa también. Y en este hueco que queda aquí, colocaremos la costilla de ternera, también ordenada, se trata de ir tapando huecos. Vale, pues ya el último paso que nos queda por aquí es ir colocando la ternera. Y lo mismo que hemos dicho antes, alineadamente, ir cubriendo huecos. Esto es el pecho, esto lo son mío falso, parte de la aguja. La aguja. Estos son los morcillos. Este es otro morcillo. Un trozo también de la aguja. Colocamos la chuleta de ternera, de forma vistosa también. Otra parte de guisar. Y estas cosas que tienen la tez, eso, para que no lo reseque el frío, también lo filmamos. Tirando bien. Vale, y lo ponemos aquí al lado de los filetes. Y aquí pues podemos poner otra pieza más de guisar. Otra pieza más de guisar. Y otra pieza más de guisar. Y otro guisar. Y con esto ya dejamos terminada la parte de la ternera. Bien, y ahora por el otro lado, mis compañeros pues ya están terminando toda la zona del aves. Ya hemos colocado la de bandeja, la pichuca de pavo, las piernas de pavo, los varios tipos de burger, de espinacas, de zanahoria, de conejo, de ternera, de ave, rulo de cabra con cebolla frita crujiente, vaca vieja, y ya pues el conejo, los burlitos jamoncitos, pollo de corral, gallina, pavo, alitas, pechuga, pollo entero y molitos. Y ya pues damos una panorámica del postrador entero de cómo ha quedado ya totalmente montado. Y así es tal cual quedaría por la parte de interior, sobre todo a primera hora de la mañana, que está recién ordenado y aún lo hemos metido a la zarpa, cubriendo huecos como decíamos antes, y todo alineado en perfecto orden de revista. Aquí en este lado los elaborados. Bien, y como vemos ya está amaneciendo, son las ocho menos cinco minutos. Y ya tenemos todo organizado con nuestra vitrina de charcutería. Y a partir de aquí ya la carnicería que acabamos de organizar, tal cual hemos enseñado por dentro. Nos falta ponerle los precios. Y ya tenemos nuestra vitrina montada. Algo que nos ha llevado pues una horita. y es el motivo por el cual pues nosotros llegamos aquí a las siete de la mañana con el embutido casero. Y este sería pues el montaje de nuestra vitrina. Y bueno, deseándonos a todos un buen fin de semana. Con esto nos despedimos hasta el próximo vídeo. Si os ha gustado ya sabéis, like arriba. Y muy importante, darle a suscribirme. Que nos cuesta mucho llegar a los 100.000 y estamos ahí raspando, raspando, con un último empujoncillo. Saludos para todos.